Música MAKERS buenas tardes Hoy estamos en un lugar muy especial Porque vamos a platicar con Don Oscar Gómez que es el dueño y actual operador De una de las tradiciones Gastronómicas más conocidas en la ciudad Para los que sean de Monterrey Este, inmediatamente van a reconocer Los inconfundibles Churros Toño Y pues vamos a platicar un poquito de esta historia Y como funciona el negocio Y como llego a lo que es Don Oscar, como estamos? Que gusto conocerlo Hace cuantos años? Ya hace cerca de 60 años 60 años? Hace aproximadamente 60 años Platíquenos la historia del negocio Hoy todo el mundo conoce los churros Toño O sea en Monterrey Quien no los haya comido Miente por la dieta Venir a Monterrey y no comer churros Toño Es no venir a Monterrey Venir a Monterrey y no comer churros Toño Es no venir a Monterrey Pero a ver como hizo esto? Como hizo esta historia? Pues mi papá fue fundador de los churros Ajá Por el 66 66 Él fue el fundador Por eso el nombre de churros Toño Que se llama Antonio Gómez Antonio Gómez Y usted sabe como se le ocurrió empezar a hacer churros? Porque no es la complejidad O sea no es un alimento muy complejo Obviamente tiene su chiste Más bien encontró un sabor muy inconfundible Que todo el mundo busca hoy Si no pues empezó de hecho En San Luis Potosí Y después por México Ya después cuando ya vino aquí Ah o sea el negocio empezó Lo empezó en las ciudades donde estaba Pues él trabajando Como trabajadora El negocio se independizó Desde aquí a Monterrey Y donde ya se tomó bases Y pues ya aquí comenzó Pues primero así Con charolitas Entonces ya de hacerlos así Los locales ya tienen Pues aproximadamente A unos 30 años Porque yo desde que tengo memoria Que soy grande Pero no tan grande Pero si Este los hacen En los lugares donde están instalados Generalmente se ponen En lugares públicos Con una carpa Y ahí es donde preparan el churro Yo te digo Y hacerlos así ahí Práximamente los hace unos 30 años 35 años por ahí Ok Desde cuando empezamos Porque primero pues nada más Los poníamos así Ya vamos a echar la mercancía Y ahí ya Pero a ver Poníamos entonces Desde chavo Estás tú con tu papá En este negocio Sí, sí Toda la vida ¿Desde qué edad? Práximamente pues A los 10, 11 años Ya nos ponían así te digo En las esquinas A trabajar En la alameda En el escobedo ahí Con nuestra charolita Y ahí empezamos a trabajar ahí Oye Y este A los 10 años Pero ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿Era fuerzas? No, pues no fuerzas Pero pues tenemos que ayudar A siempre hacer el negocio De la familia Siempre ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos eran ustedes hermanos? Ocho hermanos Hoy te quedamos seis ¿Ocho? ¿Quedan seis? Y de ahí se mantuvo tu casa Siempre de los De preparar churros Y entonces ¿Cuál era la dinámica? ¿Los hacían en la casa Y salían solo a venderlos? Sí, primero sí Ok Y ya después Ya empezamos a hacer Onde nos instalamos Que es lo que le llama La atención a la gente Pues la verdad es que el sabor O sea Siempre buscas el churro recién salido Con ustedes siempre buscas A qué horas va a salir Y que esté Que esté calientito Y que esté calientito Y hoy así es como operan Que esté todo Todo hecho ya en los lugares Donde 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 están instalados Sí, así es Para los que no son de Monterrey Con Monterrey Son muy calurosas El churro no se vende Tanto Es repostería No se vende tanto En tiempo de calor Pero en invierno Pues es una cosa impresionante Se hacen las filas Ahora Yo te voy a preguntar algo En invierno Cuando es Que más venden ¿Cuántos puntos de venta Tienes que poner? Bueno Como te digo Es un negocio familiar Pues cada Mi hermano pone ciertos puntos Y otros puntos Pero yo Unos 12 o 13 puntos Tú Y ya con tus hermanos Y todos los que pones Toda la familia A lo mejor Unos 25 o 30 lugares 30 lugares Y todos tienen lleno Siempre de gente Pues ¿Cómo es el tiempo de frío? Sí A mí me ha tocado Me ha tocado en las ferias Del Pino Y en todos esos lugares Del Pino Oye ¿Y por qué Todos los de tus hermanos Se llaman igual Inconfundibles Churros Toño? Lo que es de la familia Sí ¿Y por qué le tuvieron Que poner inconfundibles? Porque se los andaban Pirateando No 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 Pues así Mi papá Ah Desde el principio Sí Inconfundibles Churros Toño Y así ya se quedó Oye ¿Tu papá todavía vive O ya no? No Ya no Ya falleció ¿Hace cuántos años? Mi papá falleció En el 2004 Y él esperaba tener Este éxito que tienen Ustedes con los Churros Pues Le tocó Le tocó verlo Sí Cómo no O sea Le tocó ver abiertos Todos los Sí De hecho Este Pues él Se logró manejar Este Yo creo que hasta más Cantidad de No puntos así como ahorita Pero sí Más este Trabajadores O Antes manejábamos Lo que eran Este Las rutas en las tiendas Dejar en las tiendas De cantidad de productos Ah O sea Si vendían en tiendas Para que la tienda Lo revendiera Para que Les voy a enseñar Lo que es un Churro Porque quiero que Que Don Oscar Nos platique más o menos Cuántos venden Yo que soy Los compro Yo sé que los venden En paquetes de tres piezas El Churro Pues es una Es una masa frita Pero de muy buen sabor Entonces De estos vienen ¿Cuántos en la bolsita? Tres ¿Cuántos venden Así en plena Navidad En un En uno de los locales? En un día En un domingo Por ejemplo ¿Cuántas bolsitas? Pues A lo mejor En Churro Estamos hablando A lo mejor De unos 500 Y estos churros Pues varía El récord de venta No pues sí El día que diga No hombre Se vendieron un chorro Hay lugares Donde se venden Sí Unas que 500 bolsitas 800 bolsitas A lo mejor sí A lo mejor sí Oye Y supongo que ahora Toda la familia Participa Los hijos Sí También te digo O sea Ya los hijos Sobrinos Y le van a seguir ¿Hay quien pinta Para que le siga Con el negocio? Sí Oye Y este Te voy a preguntar algo ¿Solamente vives De los churros? Sí O sea ¿Eso te da el sustento? ¿Cuántos hijos Sacaste adelante Tú con eso? Tres Tres Definitivamente Son los más conocidos De Monterrey Y no hay otros Y han salido A ferias A otros lugares A otras Sí De hecho Es lo que hemos estado Más tanto también Para ir fuera De Monterrey Hoy ya que ya tengo ahí Trabajando en Galeana ¿En Galeana? En Costa Más De aquí está Pues manejamos Los municipios De Nuevo Ok Quedamos que es una Quedamos que es una Masa frita Entonces se saca Se saca por medio De un molde Este ¿Cuántas personas Tienen que estar Al frente de un local Para poder sacar Toda la producción De Eh Pues dos personas ¿Con dos personas sale? Hay lugares donde crees Dependiendo El lugar El evento A veces hay eventos Grandes Ah Hace eventos también Sí O sea Por ejemplo Como los blogs Del Gordo O todo así Ah Los festivales de comida Sí Ahí donde ya Pues ahí tienes Que manejar más gente Oye Y ustedes tienen Un público fiel Que va de todas las edades ¿Verdad? O sea Los viejitos De hace 50 años Y los niños De hoy buscan El churro El churro toño Así es Bueno No pues Felicidades Es una plática Corta Pero es una plática Para que la gente Conozca La historia Detrás de los churros Toño Que poca gente La conoce Este Muchas felicidades Está muy padre Y luego Saber que toda la familia Está metida Y que sin problemas Porque Luego en muchos negocios Los hermanos Se andan peleando Se andan peleando Por las marcas El que quiera abrir Puede abrir Siendo familia El que quiera abrir Puede abrir Un churro toño De la familia Bueno Ok No pues felicidades Muchas gracias Por la plática Y este bueno No se pierdan Los churros toño Todo el tiempo Que es de lo mejor Que hay Las sabias Que estamos En el gusto De la gente Y van a ser Muchos años más Lo bueno Que es bueno Toda la vida Así es Un saludarte Igualmente Te agradezco Hasta luego Te agradezco